Soy Vicente Nicolás y con este vídeo lo que os vamos a presentar es una revolución para el mundo de la peluquería y de nosotros los peluqueros. Perfe Beauty ha creado para nosotros la plancha Ultimate. Os vamos a explicar en qué se basa nuestra plancha. No es solamente una plancha de tratamiento. Lleva varios componentes, entre ellos cuatro importantísimos en el mundo de los peluqueros. Ultimate nos ofrece una novedosa combinación tecnológica. Os lo vamos a explicar para que nos quede muy claro, para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer con esta plancha y nuestros cabellos. Con cerámica, titanio, infrarrojos y turmalina hemos descubierto que es la combinación perfecta no solamente para un alisado de cabello, sino para el tratamiento. Todos son ventajas, por supuesto, todos son facilidades y os lo vamos a demostrar. La plancha es elegante, manejable y sobre todo adaptable a nuestras manos, la cual nos va a facilitar el manejo de la misma. ¿Por qué con los cuatro elementos? Hemos descubierto que no solamente basta con la cerámica. El titanio, que es una fijación de calor y da un calor suave al cabello, no lo va a estropear. Pero sobre todo los infrarrojos, que pocas planchas tienen este elemento tan importante. No solamente son elementos para el cabello superficiales, sino que además protege, hidrata y tiene elementos curativos en las cutículas capilares. Mantiene la fibra, la reestructura y evita posibles enfermedades del cuero cabelludo. No es que lo digamos nosotros, es que está demostrado científica y médicamente. La tecnología Triple H hace que la plancha de Perfect Beauty Ultimate con sus componentes principales, que son cerámica, titanio, turmalina y por supuesto los infrarrojos. Es el elemento que diferencia esta plancha de otras planchas. Los infrarrojos ya lo sabéis, tienen componentes especiales que tratan nuestro cabello, no solamente los van a alisar. Los infrarrojos consiguen dejar un cabello mucho más liso, más sedoso, elimina las bacterias y por supuesto activa el riego sanguíneo. ¿Qué hemos hecho con Ultimate en el cabello de Laura? Mirad, ella después del verano no tenía el cabello muy tratado. Hemos lavado su cabello y hemos dado un gesto con Ultimate. ¿Pero qué hemos conseguido? Al pasar la plancha hacemos varios efectos, pero no solamente es el de alisar. El infrarrojo hace que la propia cutícula se vaya cerrando y le aporte un brillo diferente. El paso de la plancha por el cabello lo hace mucho más suave. Realmente no estamos solamente alisando el cabello, como veis damos formas, gestos suaves, a su vez estamos tratando el cabello. ¡Suscríbete al canal!